Te hago el amor, suavecito lento Te hago el amor, suavecito lento Callao, envuelto en lo oscuro Dime si te gusta bebe Como tu quieras lo haré Y te lo doy me Te envuelto en lo oscuro Suéltate el pelo y dámonos a fuego Te envuelto en lo oscuro Yo sé que te gusta, no tengas miedo Te envuelto en lo oscuro El sexo se volverá un juego Te envuelto en lo oscuro Mi piel es el miedo, mi piel es el miedo Un trago, dos tragos, tres tragos bien sueltos Nos vamos pa' mi cama, quiero sentir tu aliento Te envuelto, te lento, bien, bien lento Que quiero disfrutar, cada parte te envuelto Yo juro, tu grita es agresivo Que te jale por el pelo y te tire por el piso Yo juro, tu grita es agresivo Yo fui guatabasco Sintiendo el calor, sudor de tu cuerpo De tu cuerpo Sintiendo el calor, sudor de tu cuerpo De tu cuerpo Y es un sabor, yo, que me tiene loco y envuelto Y es un sabor, yo, que me tiene loco y envuelto Envuelto en lo oscuro Suéltate el pelo y vámonos a fuego Envuelto en lo oscuro Suéltate, tú ya no tengas miedo Envuelto en lo oscuro El sexo se volverá un juego Envuelto en lo oscuro Piel del miedo, mami, piel del miedo Párate la tanga, ponte de espalda Prepárate a recibir lo que te encanta No te hagas la santa, conmigo no vas Yo quiero que tú aprendas quién es tu papá No mire pa' atrás, yo te voy a azotar Yo sé que te gusta por delante y por detrás No mire pa' atrás, yo te voy a azotar Por delante, por delante, por delante Y por si te da calor, sudor De tu cuerpo, de tu cuerpo Sintiendo el calor, sudor De tu cuerpo, de tu cuerpo Y es un sabor, yo, que me tiene loco y envuelto Y es un sabor, yo, que me tiene loco y envuelto Envuelto en lo oscuro Suéltate el pelo y vámonos a fuego Envuelto en lo oscuro Yo sé que te gusta, no tengas miedo Envuelto en lo oscuro El sexo se volverá un juego Envuelto en lo oscuro Mami, piel del miedo, mami, piel del miedo Oh, 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 oh Jajaja, Jajaja, Jajaja Jajaja, Jajaja, Jajaja Baby Drama Los de la Y Libby, Willy Bonilla Kiko Kiko Jajaja, Jajaja Rega Music The Next Level Productions, man The Next Level Brut.com Y a tu salad Y a tu salad